¿Qué tal, amable auditorio de Grupo Fórmula? Nuevamente con la oportunidad de estar con ustedes. Gracias, gracias por permitirnos acompañarle. Y también compartiéndole a usted, bueno, pues, una nueva oportunidad de platicar con un joven político. Un joven que, pues, está prácticamente arrancando con grandes responsabilidades en esta trayectoria. Y además yo debo de reconocer que también nos ha dado en muchas ocasiones la oportunidad de poder platicar, debatir con él y compartirle a usted, pues, lo que está haciendo como regidor actualmente. Él es Eduardo Jueva Ruiz, regidor porteño y además presidente de la Comisión de Turismo. Regidor, qué gusto saludarte. Gracias por permitirnos platicar contigo. Al contrario, muchísimas gracias. Gran oportunidad que me das para poder estar aquí. Regidor, sin duda, yo tengo que preguntarte, ¿es la regiduría lo que esperabas? ¿Es esta experiencia que estás viviendo a un año y meses, no? Un año y meses, ¿lo que esperabas? Pues, en primer término, buscamos lo que es una diputación. Hicimos una campaña ahí media colorida, con unas caritas, con una pregunta de si tú fueras diputado, ¿qué harías en este caso para poder extraer qué es lo que necesitaba la gente, qué es lo que necesita realmente Acapulco? Y bueno, se nos dio la oportunidad de hoy estar en la regiduría y gracias a Dios hemos tratado de participar, hemos tratado de hacer buenas cosas y yo creo que es un factor muy elemental para poder hacer un cambio en Acapulco. Es decir, de inicio era estar en la legislatura, ¿verdad? ¿Y la regiduría qué te ha permitido? La regiduría me ha permitido poder establecer trabajo, hoy hemos logrado iniciativas, yo estuve como asesor en el Congreso del Estado, hoy las iniciativas puedo presumir en cierta forma de que las iniciativas que hacemos en el Cabildo, las hago de manera personal, es un hobby que me mantiene activo. Y bueno, hemos logrado establecer discusión, hemos logrado establecer un reglamento de imagen urbana, hemos logrado meter lo que es el turismo alternativo, un turismo muy fundamental, que necesitamos competitividad en Acapulco para poder ser mucho más atractivos a nivel nacional e internacional. Y bueno, yo creo que estoy contento, estoy contento con esta actividad, es algo que se le puede explotar mucho, es algo, insisto, que estamos día con día recorriendo lo que necesita la gente, recorriendo las colonias, recorriendo la ciudad, recorriendo hoy el ámbito turístico que es lo que estamos nosotros presidiendo en la propia comisión y estamos muy contentos de poder participar, en este caso poder ayudar a la gente. ¿Has alcanzado las expectativas, has alcanzado tus proyectos cuando iniciaste con esa responsabilidad? La verdad es que no, de repente uno entra con muchas ganas de hacer, con mucho esfuerzo, de poder lograr muchísimas cosas, yo creo que ese ímpetu que nos atañe a los jóvenes nos es muy grato, pero sobre todo de repente te deja en el camino, sobre todo encuentras muchos obstáculos. Hemos logrado varias iniciativas, en este caso lo primero que hicimos cuando entramos fue una limpieza masiva de playas, queríamos romper el récord Guinness, logramos establecer alrededor de 4 mil, 5 mil personas, logramos que estuvieran militares, que estuvieran marina, que estuvieran todo mundo en la cuestión social. De ahí yo tenía una ilusión desde hace muchos años de poder traer a Banco Mundial en Acapulco, hoy ya está de manera oficial Banco Mundial, es una gestión que hemos logrado hacer desde hace más de dos años, hoy logramos que Acapulco esté dentro de las miras de Banco Mundial para poder establecer abastecimiento de agua, que es un problema muy importante que tiene Acapulco y sobre todo el sanamiento a la bahía. Entonces yo creo que sí hemos logrado muchas cosas, hemos logrado caminar poco a poco, pero con paso firme, pero no hemos llenado las expectativas que uno a veces de repente logra tener o logra hacer, insisto, a veces la burocracia, a veces los propios obstáculos que se ponen entre la propia política, pero vamos caminando bien, yo creo que hemos logrado varias cosas, insisto, hemos logrado por ejemplo establecer el turismo alternativo y vamos caminando poco a poco. Estamos platicando con el regidor Eduardo Cueva, presidente de la Comisión de Turismo, ¿cuáles son las palomitas de este 2013, de los acuerdos a los cuales ha llegado el capítulo porteño? Logramos establecer un acuerdo por unanimidad, la cuestión de un gran acuerdo por Acapulco, este acuerdo sigue todavía latente, estamos estableciendo tres ejes fundamentales, que es la cuestión de la reactivación económica, el fomento a la generación de empleo y fomento al turismo, son tres ejes fundamentales que Acapulco necesita y que sobre todo van totalmente entrelazados de la mano. No podemos tener una generación de empleo si no tenemos fomento al turismo, no podemos tener fomento al turismo si no tenemos derrame económica. La verdad es que vamos muy bien, este gran acuerdo por Acapulco que lo votamos por parte de Cabildo, fue votado también por mayoría, bueno más bien por unanimidad en el Congreso del Estado y fue histórico porque nunca se había dado el caso de que un municipio pudiese exhortar al propio Congreso del Estado y en este caso votado sobre todo a favor. Hoy este acuerdo se encuentra en la Cámara de Sanadores y en la Cámara de Diputados a nivel nacional porque lo que queremos hacer o lo que queremos tener es una conjunción de esfuerzos para Acapulco. Necesitamos reactivar la economía, necesitamos generar empleo, necesitamos fomentar al turismo. Yo siempre he dicho que la cuestión de inseguridad que es un problema que nos atañe mucho o que es un problema que de repente sale mucho al aire, no se va a quitar con más armamento, sino se va a quitar con empleo. Yo siempre he dicho más turismo, más empleo, más empleo, menos inseguridad y es algo que estamos tratando de hacer en este caso con el Gran Acuerdo por Acapulco. Esperemos que los senadores, esperemos que los diputados federales sobre todo puedan atraer este Gran Acuerdo y lo puedan hacer suyo para poder ayudar a Acapulco. Educación y más empleo, ¿satisfecho con la coordinación en esta materia de inseguridad por parte del gobierno federal, estatal y municipal? No te puedes decir que estoy satisfecho, yo creo que hace falta hacer muchísimo más. Yo creo que la cuestión, como tú dices, de educación, la cuestión de poder brindar empleo, nos hemos quedado cortos. Hoy estamos tratando de establecer un reglamento de impulso a la inversión en Acapulco. ¿Por qué? Porque nos encontramos en último lugar para poder establecer una empresa conforme al Doin Business del Banco Mundial, de todos los estados, agarran los municipios más importantes y en este caso estamos en último lugar. Tenemos que establecer y tenemos que romper esa brecha de poder hacer negocios en Acapulco. Yo creo que necesitamos inversión porque esa inversión que pueda tener Acapulco se va a convertir en empleo y esos empleos se van a convertir en turismo. Necesitamos atraer el turismo y sobre todo poder reactivar económicamente y socialmente para poder tener paz en Acapulco. Estamos hablando de que, y tuve la oportunidad de saludarte incluso en el tanguis turístico de su edición en Puebla, que para muchos ha sido el que ha roto las expectativas, pero lo mismo dijeron del de Puerto Vallarta y lo mismo dijeron del último en Acapulco, pero el año que entra, en 2014 el tanguis va a ser nada más y nada menos que en Cancún, que en la Riviera Maya y después Acapulco, que te va a tocar. Sí, claro, lo que necesitamos hacer es, hoy hemos platicado, hemos platicado con hoteleros, hemos platicado con restauranteros en ver la forma de embellecer Acapulco. Nos va a tocar lo que es el tanguis turístico en Acapulco y lo que necesitamos hacer, sí, en el 2015, y lo que necesitamos hacer es poder tener un Acapulco mucho más ameno, mucho más atractivo para el propio turista y demostrar que Acapulco nunca dejó de ser el lado preferido para el propio tanguis y para los propios turistas. Estamos trabajando en este sentido para poder establecer acuerdos, por ejemplo, de no cobrar la licencia de construcción a todos aquellos hoteleres de la franja costera, todos aquellos restaurantes que quieran remodelar su local, que quieran hacerlo bien, que quieran hacerlo mucho más competitivo. Que mucha falta hace, ¿no? Sí, hace muchísima falta. Y bueno, la cuestión es ponernos de acuerdo. Yo creo que ni siquiera es una situación, por ejemplo, los propios locales que se encuentran hoy en la costera, que están grafiteados o que están sucios, que están en serrenta. Yo creo que ni siquiera es una cuestión del propio municipio, lo hemos establecido en el propio reglamento de imagen urbana, pero sí por lo menos establecer alguna cuestión de autoridad a todos aquellos dueños que no limpien esos locales y que al final del día nos generan mala imagen. Regidor, Lalo Cueva, ¿satisfecho entonces de tu trabajo en este 2013? Estamos satisfechos, pero yo creo que hace falta muchísimo más. Vamos a trabajar por establecer un calendario turístico. Hoy arrancamos un proyecto de qué eslogan quieres para Acapulco. En este caso vamos a darle identidad a Acapulco. Acapulco no tiene eslogan, Acapulco no tiene identidad. ¿Pero eslogan que político, del ayuntamiento turístico? No, 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 eslogan netamente turístico. La idea es que quede un eslogan netamente turístico de aquí a 100 años y no vaya cambiando. De repente nos vamos equivocando con eslogans políticos, con eslogan de un... Habla bien de Aca y demás, que no son eslogan como tal y que no lo podemos presumir a nivel nacional e internacional. Hoy, en un caso, por ejemplo, Colombia, es un caso de éxito. Es un caso que subió alrededor del 30, 40% de la cuestión de la afluencia turística, atacando el problema de manera muy frontal, teniendo un gran eslogan y sobre todo publicitando ese gran eslogan. Lo que hemos hecho nosotros, hemos establecido foros, hemos establecido encuestas para que nazca de Acapulco, nazca de la gente, pero sobre todo con una empresa mucho, muy profesional que pueda establecernos de manera técnica y de manera muy específica el por qué es el eslogan para Acapulco. La idea es poder establecer este eslogan alrededor de enero, hacer una página internet y que se quede este eslogan de aquí a 100 años y que sobre todo podamos establecer nosotros un calendario turístico de decirle a los turistas qué eventos tenemos cada año y de qué forma los vamos a apoyar. Hoy vamos a apoyar, por ejemplo, lo que es, vamos a tratar de traernos el Mundial de Clavados, aprovechar la lindura y aprovechar la belleza de lo que es la quebrada para poderlo establecer de manera nacional e internacional y vamos a apoyar, de hecho, varios aspectos en este caso de eventos como carnavales. ¿Esto lo podemos ver como una prioridad para el año que entra? Sí, totalmente. ¿2014? Totalmente, yo creo que ya lo vamos a ver como un hecho, me toca apreciar la Comisión de Turismo, pero independientemente me toca también estar dentro de la Comisión de Hacienda y vamos a etiquetar recursos especiales para poder tener eventos que nos puedan hacer competitivos. Vamos a detonar lo que es el turismo alternativo, en este caso vamos a hacer un plan piloto para pie de la cuesta, para poderlo blindar, para que no lo podamos perder, en cierta forma como lo hicimos con Diamante, con muchos hoteles, con muchos condominios, en este caso el turismo alternativo es un turismo sustentable, es un turismo sostenible, vamos a brindar pie de la cuesta y vamos a apostarle a eso, vamos a diversificar la oferta turística para que el turista no solamente pueda venir a lo que son las playas, que lo puedo decir, tenemos las playas más hermosas del mundo, la cuestión de calidez, la cuestión de calidad, pero vamos a apostarle también por el turismo alternativo, el turismo cultural y el turismo religioso. ¿Tienes ganar tú la confianza de quienes te han escuchado, quienes te han visto, quienes te han apoyado, incluso para tener otra oportunidad de ir más allá? ¿Me refiero al Congreso de Guerrero? Pues mira, hoy la verdad es que nos toca trabajar, yo te podría decir que no tenemos una mira muy específica, lo que sí mi mira en Acapulco es trabajar, de ahí van a ser todo, depende del trabajo que pueda hacer uno, estamos día con día, te lo digo de manera muy personal, estamos trabajando día con día desde muy temprano hasta muy noche, hay veces que uno de repente deja hasta la propia familia, pero yo creo que también por parte del otro lado es entendible, porque si hoy Dios nos da la oportunidad de estar en la propia regidoría, es para poder ayudar y para poder hacer algo, para poder dejar huella, pero sobre todo poder establecer una mejor calidad de vida para los acapulqueños, yo creo que Acapulco se merece tener una mejor calidad de vida, ¿por qué busco la Comisión de Turismo? porque siento que es el detonante y sé yo que es el detonante, para todas aquellas colonias que de repente se quedan olvidadas, para todas aquellas personas que se quedan en un margen de pobreza, no es posible que Acapulco maneje, por ejemplo, con Vistahermosa, una colonia que está a pocos metros o a poco menos tal vez de kilómetros de Costa Azul, está a Costa Azul, paraderas y Vistahermosa y tengamos una franja de pobreza muy limitada, tengamos una extrema pobreza, puedo decir, y de que esas personas al final del día viven también del turismo, porque son las que bajan a los hoteles, son las que bajan a los restaurantes y son los que bajan a los propios negocios para poder establecer su vida, para poder ser trabajadores en este caso, y bueno, yo creo que necesitamos, insisto, poder, Acapulco merece tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo ves a tu partido político? Creciendo es un partido que tiene muchos, muchos dimes y diretes, pero es para ponernos de acuerdo, para poder establecer mejores situaciones políticas para la entidad, en este caso, que resulte ser gobernada. Vamos bien, yo creo que es un partido muy abierto, que eso le ha dado esa circunstancia de ser de repente objetivo o ser tema en cuestiones muy específicas, pero esa apertura nos ha brindado... ¿No te ven desbandada con Morena? No, yo creo que no, yo creo que nos vamos a poner de acuerdo, hoy en día eso es lo que hacemos en el partido, de repente hacemos mucho ruido, porque sí hay muchos debates, necesitamos ponernos de acuerdo. Se politizan los temas de turismo, se politizan todos tipos rumbo a una elección, todo tipo de temas ante una elección, que ya estamos a la vuelta de la esquina donde se empiezan a ver los cuadros, y pues estamos a año y medio ya prácticamente que se genere esta elección, esperemos que efectivamente la politización de los temas no afecte al destino turístico. ¿Cómo pasas las fiestas decembrinas y de año nuevo? En familia, en familia con mis papás, con mis hermanos, con mi esposa, hoy ya con mis hijos. Tuviste también un obsequio de Dios este año, ¿no? Sí, nació mi segundo hijo, por eso puedo decir hoy mis hijos, ya en plural. Muy contento, muy contento, muy agraciado por la vida, la verdad es que yo siempre he dicho que al que se porta bien le va bien, gracias a Dios hemos tratado de conducir eso en nuestra vida, y bueno, vamos a tratar de poder manejar esta situación de familia con esta situación política, que de repente no se lleva muy bien, de repente son algunas cuestiones de problemas, pero nos hemos tratado de manejar bien, la verdad es que yo siempre he tenido esa situación de poder establecer mejoras en la cuestión política para poderte una mejor calidad de vida. Insisto, Acapulco necesita de buenas decisiones, Acapulco necesita de buenos proyectos para salir adelante. Yo nací en Acapulco, puedo presumir que mi abuelo fue el primer guardafaro de la isla de La Roqueta, tengo un cariño, es muy pero muy especial para Acapulco, me voy a quedar aquí en Acapulco, y vamos a establecer buenas cosas para Acapulco que tanto se merece. ¿Qué cenan en tu casa? Pavo. ¿Tú haces la cena? No, la cena. ¿Son de los que dicen, prefiero que yo me meto ahí? Le hace a mi mamá, ya saben, tipo de imagen de televisión, inyectando el pavo, dando el relleno, de repente ahí nos tiene a nosotros de ayudantes, y bueno yo creo que ahora van a ser más ayudantes ahora con los nietos, pero la verdad es que muy bien, siempre en familia hemos tratado a ser muy unidos, yo creo que de la familia se derivan muchísimas cosas y gracias a Dios he tenido unos excelentes padres, una excelente mamá, un excelente papá, excelentes hermanos, excelentes cuñadas y excelentes sobrinos. ¿Cartas a Santa Claus, los reyes, hermanos? Salud, muchísima salud, al final del día necesitamos salud porque sin salud no podemos hacer nada. Me gustaría y agradeciendo la oportunidad que nos das Lalo de platicar contigo y que nos permitas darle seguimiento a tu trabajo durante el 2014, creo que es importante porque hay que destacar que dentro de la comuna tú has sido uno de los regidores, debo reconocer lo que más se ha movido, que más ha tenido presencia, que más ha dado la cara, que más habla ante todos los temas y yo creo que eso es algo que hay que valorar nosotros como medios y te lo reconozco, te lo reconozco y espero por supuesto que también sea para ti un excelente 2014. Me gustaría que compartieras para nuestro auditorio un mensaje, un mensaje del regidor Eduardo Cueva Ruiz de pues el próximo año de estas fiestas y por supuesto para la audiencia que te está escuchando y viendo. Pues mi mensaje es muchísima salud, muchísimas bendiciones, gracias por darnos la confianza de hoy estar en esta situación pública, en esta situación de servirles, vamos a tratar de hacer bien el trabajo, ojalá que hayan elegido bien, es lo que yo les digo y pues vamos a tratar de trabajar siempre por ustedes, por Acapulco y les mis más sinceras felicitaciones y sobre todo muchísima salud y bendiciones para todos. Lalo, muchas gracias. Regidor, un gusto ayudarte, vamos a estar vigilantes. Claro que sí. En el 2014 del trabajo tuyo y por supuesto de toda la comuna, pero es importante, es un año importante para Acapulco, para Guerrero, independientemente de las elecciones, porque viene un tenguis turístico que hay que ir preparando ya, verdad, y porque también entonces es un año en el que necesitamos recuperarnos de tanta contingencia de 2013. Y quiero adelantarte algo, vamos a establecer algo de manera muy institucional, por fin nos vamos a poner de acuerdo en la cuestión de los salvavidas en las playas, vamos a institucionalizarlo, vamos a dedicarle alrededor de 8 o 10 millones de pesos para tener por lo menos 100 salvavidas de manera muy... Sí, permanente y sobre todo con un reglamento que va a ser histórico para Acapulco. Que hace mucha falta. Nuevamente, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. El regidor por el PRD, el regidor porteño Eduardo Cueva Ruiz, presidente de la Comisión de Turismo aquí en el puerto de Acapulco. Continuamos con más aquí en Grupo Fórmula.